Muy bien, y entre todas las cosas que pasaron, Marcos, en este día a día de nuestra Argentina, pasó algo cuya significación seguramente es importante, pero para... ¿Qué tiene que ver con el... bueno, donde estuvo el presidente lleno de arena, ¿no? Porque justo había una tormenta en Neuquén, dando inicio al gasoducto. Está en línea para poner las cosas en su lugar, siempre lo molestamos los sábados, al doctor ingeniero Raúl Bertero, vicedecano de la Facultad de Ingeniería y presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética. Raúl, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, 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 por suerte. Bueno, ¿qué tenemos que leer de esto? ¿En qué punto estamos? Bueno, la inauguración del gasoducto es mucho decir, digamos. Inauguraron la intención, te diría así. La piedra basal, la piedra basal, se dice. No, pero me gusta esto, inauguraron la intención. Porque en realidad todavía falta terminar el estudio de impacto ambiental, hacer la licitación, adjudicarla y empezar a construirlo, digamos. Pero bueno, ojalá este gasoducto se haga y se haga lo más rápido posible, porque Argentina tiene gas en vaca muerta que produce un precio de 3 dólares al millón de BTU, 4 dólares al millón de BTU, a la mitad de lo que vale hoy el gas en Estados Unidos y, por supuesto, a una fracción pequeña del gas que vamos a tener que pagar este invierno. Ahora, perdón, Marco, una cosita. Un conocedor como sos vos, porque dicen, esto va a estar listo para el invierno del año que viene, con los pies sobre la tierra, ¿cuánto puede demorar? Mira, yo conozco a las personas que están trabajando, diciendo esa intención por ahora y si les dan las posibilidades, significa que si les dan los recursos, yo creo que lo pueden llegar a terminar para el invierno o apenas pasar el invierno del año que viene. Ah, o sea que esa fecha podría ser tentativa. Podría ser, sí, podría ser tentativa si le dan los recursos a las personas que están a cargo. Ah, perfecto. ¿Y eso de quién depende? ¿Del Ejecutivo? Depende del Ejecutivo que pueda girar a tiempo los fondos que se necesitan para hacerlo, ¿no es cierto? Son unos 1.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, pero se van a necesitar 5.000 para pagar el gas importado, ¿no? En este invierno, así que... ¿Se va corriendo junto el gasto del gas con el gasto o la inversión, en este caso, de la construcción, ¿no? Sí, claro, eso va al mismo tiempo, así que bueno, vamos a pasar meses económicamente muy difíciles. En concreto, este gasoducto, bueno, sale desde Vaca Muerta y ¿cuál sería el recorrido? ¿Dónde termina? Mira, atraviesa la provincia de La Pampa y se junta con una localidad llamada Saliqueló, en el centro casi de la provincia de Buenos Aires, con los gasoductos existentes. Eso, con algunas ampliaciones, hace que la capacidad de transporte aumente en unos 22 millones de metros cúbicos día en una primera etapa y después otros 40. Para que te des una idea, en gas natural licuado, este invierno vamos a importar unos 30. Es decir, que a gran escala reemplaza en poco tiempo todo el gas importado y el gas hoy, ¿no? Y creo que hay una segunda etapa donde nos toca, digamos, que llega hasta Santa Fe, ¿no? Ah, sí. La segunda etapa son 500 kilómetros hasta Saliqueló, la primera etapa. Y después un gasoducto nuevo de otros 500 kilómetros que van de Saliqueló a San Jerónimo, a Rosario. Ajá, ajá. Bueno, en esto tenemos que ser. Leí por ahí que inclusive pareciera, porque se habló también de que nos iba a faltar de todo, en lo que tiene que ver con lo energético, en todo sentido, y que tal vez el acuerdo con Bolivia y con Brasil pasemos un invierno productivo y en nuestros hogares mejor. Sí, va a ayudar porque en realidad como todavía no están del todo comprados los embarques de gas natural licuado y que están muy caros, lo que se acordó es importar un poco más de gas de Bolivia. Bolivia le exporta gas a Argentina y a Brasil. Por lo tanto, para importar más gas de Bolivia, lo que se necesita es que Brasil, a su vez, disminuya sus demandas de gas boliviano. ¿El cuello de botella que se produjo, que se está produciendo con el gasoil, ¿le ves alguna solución inminente? Mira, yo creo que sí. Yo creo que es un problema más de logística que de otra cosa. Yo creo que eso se puede arreglar. O sea que de alguna manera hay un medio vaso para mi poquito esperanza. Sí, mira, yo a veces en general veo que los argentinos somos demasiado críticos con todo lo que pasa. Yo creo que nos pasan cosas complicadas, pero vamos a poder caspear el temporal, no sin costos, no sin una inflación alta y con muy pocas posibilidades de disminuirla en el corto plazo. Esto tiene que ver con todo, ¿no? Hasta hace un rato conversábamos con el arzobispo Rosario y se quejaba con la inflación porque, claro, la plata que tiene Caritas, la demanda cada vez es mayor y la plata cada vez es menos porque se la come la inflación. Y la inflación afecta todo el tejido social y económico del país. El problema, sí, para resolverlo está mucho poder político que se le diluye a este gobierno. Claro. La última pregunta que tiene que ver con la cuestión de, digamos, de la segmentación eléctrica. ¿Eso se resolvió o no? No todavía, no todavía. Ese es otro problema pendiente, ¿no es cierto? A veces se habla de aumento tarifario, pero lo mismo que tenés que hacer es actualizar las tarifas, porque si no después alguien lo paga. Es decir, el error es pensar que si no me aumentan las tarifas a mí, yo no tengo que pagarlo. Lo pago a través de déficit fiscal y eso se paga a través de más inflación. Entonces, lo que hay que hacer por lo menos es ir aumentando a medida que uno va teniendo inflación, por lo menos aumento del salario. Por lo menos tienen que acompañar el aumento del salario. Si no rápidamente tenemos otra vez un problema mayúsculo muy difícil de resolver. Raúl, como siempre, muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Hasta luego. Hemos conversado con el doctor ingeniero Raúl Bartero. Muy bien.